Hola, muy buenas noches desde el municipio de Punta Llana. Hoy viviremos un espectáculo que se titula Una parte de mí. Aarón Rodríguez Taguiar nos ofrecerá un gran espectáculo que veréis aquí en formato vídeo resumen a través del canal internacional de DPS Televisión, las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto a través de la página web que estáis viendo en pantalla, dpstelevisión.wixsite.com. Un saludo muy fraterno desde aquí porque echamos de menos a un icono de la música y por primera vez después de casi seis años lo tenemos aquí encima del escenario. Nosotros ya lo hemos vivido en la gala especial de Navidad de DPS Televisión de hace exactamente cinco años, en 2016, y en este momento tan maravilloso les vamos a emplazar a que ustedes se queden con nosotros desde casa viendo este espectáculo. ¡Que comience la función! Bueno, buenas noches. En primer lugar me gustaría hacer un pequeño disclaimer y es que voy a utilizar el masculino como género neutro, no sé si hay alguien aquí que se pueda ofender, pero no es que no quiera utilizar los recursos del lenguaje inclusivo, sino que, por cuestión de este espectáculo, me es mucho más sencillo utilizar el masculino, ¿vale? Si alguien se siente ofendido, ofendida o ofendida en algún momento, que me lo diga, estamos en familia y hago lo que pueda, ¿vale? Bueno, supongo que la mayoría de los que están aquí me conocen, pero si me conocen saben que estudio protocolo y no es plan tampoco de que mi madre me pegue en casa diciéndome que mucho protocolo me está pagando y poco estoy utilizando, así que voy a hacer lo propio y voy a presentarme. Me llamo Aaron Rodríguez, también soy conocido como el hijo de Lucio o en variedades dialectales más profundas de Punta Yana, también soy conocido como el nieto de Mortero en Paz Descanse o el nieto de Dora, así que como quieran, ¿vale? Soy una persona no binaria y soy nacida y crecida aquí en Punta Yana. Y yo sigo jugando, que va a estar, sigo jugando solo. Nada, ya no queda nada, solo a tu delirio. Y yo sigo jugando, que va a estar, sigo jugando solo. Y yo sigo jugando, que va a estar. Y yo sigo jugando, que va a estar, sigo jugando solo. Y yo sigo jugando, que va a estar, sigo jugando solo. Puntayana me dio la posibilidad de crecer en un entorno rural que me ha dado mucho. Puntayana me ha dado la opción de desarrollarme creativamente como nadie. Yo llevo cantando desde los 8 años porque me subí a Puntayana. Y casi que llevo cantando periódicamente. Todos los años en este escenario, desde la Casa de la Cultura, de una forma u otra. Acompañando a alguien o en solitario. Pero siempre he cantado y siempre me he dado la oportunidad de expresarme artísticamente. Yo en Puntayana pude ir maquillado por la calle. Y nadie me va a mirar feo. Y eso no se dice en cualquier lado. A mi nunca nadie me ha faltado el respeto por ser yo en este pueblo. Puntayana me ha dado la oportunidad de tener una familia. Una familia no de sangre, pero casi que a veces hasta mejor, la verdad. Sin Puntayana no tendría primos. No tendría los tíos que tengo. No tendría mi madrina. Puntayana me ha dado mucho. Y me he dado cuenta de que Puntayana es muchas cosas. Puntayana es historia. Es campos de trigo que empezaban ahí arriba y acababan aquí debajo. Es papeles arrugados, amarillos y una pizarra desgastada en Wuhan. Es cuevas donde nuestros bisabuelos crecieron, se criaron y mantuvieron a su familia. Es fuentes donde el ganado que alimentó a nuestras familias bebió agua. Puntayana es historia, Puntayana es tradición. Es iglesia. Es los divinos. Es el berenviviente. Es el aleluya, aleluya, aleluya. Es rondaia, no sé. También, también es los sábados de mercadillo por la mañana. ¿No? Puntayana es historia, Puntayana es tradición y también Puntayana es su gente. La que está y la que no está. Yo no puedo evitar acordarme cada carnaval de ver a mi abuelo en paz de cáncer borracho como una cuba vestido de papa que se tambaleaba delante de la sardina más que la propia sardina. Pero también me acuerdo de doña Lala de Lleya, de Carmen Dora, de Madrid-La Lena en la iglesia organizando obras y decorando la iglesia para Navidad. También me acuerdo de mi tío Ale y de Berto en la rondalla. Me acuerdo de Iriomi, de Inayla y este año de Javi, los profesores de teatro de aquí de Puntayana. Me acuerdo de José Carlos, de Felipe Martel y del resto de profesores y de la directiva de la Escuela de Música de Puntayana. Puntayana que tanta alegría da este pueblo. Puntayana es todo eso y mucho más para mí. Y yo no puedo evitar que es mantener todo esto vivo. Porque lo siento como mi responsabilidad. Yo siento que Puntayana es mío. Puntayana soy yo. Puntayana es mi historia. Y resulta que mi historia es vuestra historia. Puntayana soy yo y Puntayana son ustedes. Y una parte de mí es también una parte de ustedes. Panamá. So nemina. So ya no el resto de mi vida. Papá in следuarió control de mi hijo. Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en descanso dices Recuérdame Gracias por ver el video En primer lugar, ¿cómo te sientes después de haber estrenado este espectáculo hoy aquí? Me siento muy emocionado Me siento muy emocionado porque cantar en mi pueblo para mí es algo muy especial Y poder hacer mi primer espectáculo en solitario aquí en mi pueblo Y además, hablando sobre mi pueblo, pues me emociona mucho Me emociona mucho Has participado en multitud de espectáculos Y esta casa de PS Televisión lo sabe Has sido testigo durante la última década De todos y cada una de las intervenciones que has hecho Y además, ¿qué más? Creo que, ¿cuánto tiempo hace que no actúas aquí en el municipio? Desde este, o sea, después de este espectáculo Hacía mucho tiempo, ¿verdad? Que no actuabas Realmente no Porque en Navidades pudimos grabar algo Ah, sí, es verdad Con Verónica Exacto, pudimos grabar pues eso Un pequeño espectáculo de Navidad de media horita Pero antes de eso, la verdad es que no recuerdo Creo que alguna vez con la banda puede ser O algo por el estilo La verdad es que no recuerdo Claro, el concierto del 40 aniversario de la banda de música Que fue tu última intervención De las últimas que hiciste aquí Luego también la gala famosísima gala de DPS Televisión Que me imagino que recordarás Y bueno, tampoco esperaba yo que te acompañara tu hermana Pero nunca mejor que te acompañe al piano en alguna ocasión también, ¿verdad? Por supuesto, quería dar un poquito de variedad al espectáculo Que no sea solo música enlatada Y yo cantando todo el rato Y me parecía que involucrar a mi hermana No solo le daba un toque de color por el tema del piano Sino también pues que al fin y al cabo es mi hermana Y si voy a hablar de familiaridad Y voy a hablar de sentimientos Voy a hablar de vivir en el pueblo Mi hermana más que nadie sabe cómo lo ha pasado Cómo lo hemos pasado como miembros del pueblo de Punta Llana Hay que decir que creo que has englobado el espectáculo en seis bloques Has estado hablando de la infancia Del recuerdo Incluso has contado toda tu vida personal a través de un espectáculo Y has escogido creo que seis canciones ¿Verdad? Seis canciones que te gustan mucho Y que las has cantado con un sentimiento increíble Además de estar así maquillado Con rimel Vos veniendo pestañeándote los ojos también Con sombra en los ojos Y bueno, has demostrado hoy aquí Que los hombres también pueden maquillarse Y llevar hasta incluso, yo qué sé, brilli brilli por ejemplo Por supuesto Yo no me considero hombre Sino una persona no binaria Pero efectivamente sí Todo el mundo es libre de ser como quiera ser Y me parece que Punta Llana permite eso Punta Llana te deja ser como quiera ser Yo me he sentido muy libre siempre en Punta Llana Así lo hice saber en el espectáculo de hoy Y pues me parecía un buen momento Pues para eso Venir siendo yo al cien por cien Tú al cien por cien Has hecho lo que has querido Y bueno ¿Qué mensaje quieres lanzar Ante toda la población Que se anime a ser diversa? Quieres lanzar ahí Tienes la cámara, ¿vale? ¿Qué mensaje quieres lanzar A toda esa población Que no lo es tan diversa todavía En un siglo como en el que estamos? La gente tiene la libertad de ser como quiera ser Y tenemos la suerte La gente que vive en Punta Llana Tiene la suerte de tener un pueblo maravilloso Que les acoge, que les recoge Y que les permite ser como quieran ser Entonces yo animo a todo el mundo Seas o no de la comunidad LGBT A atreverse a ser como uno quiere A vestirse como quiere A hablar como quiere A actuar como quiere Y a perseguir todo aquello Que le haga feliz en la vida Claro Me estaba yo acordando ahora Me acaso hace recordar A la canción de Si yo fuera un chico de Beyoncé Yo me vestiría como quiero Con lo que vea primero y me voy O sea que También Si fueras un chico O una chica Bueno, también puedes vestirte Como quieras también Que bueno, todo vale En ese sentido, ¿no? Por supuesto, por supuesto Bueno, pues Aaron Mil gracias por cerrar Estas fiestas patronales 2021 En cuanto a actos se refiere Que ya hoy concluyen los actos En este recinto Y tendremos muchas cosas más Que contar aquí en DPS Televisión Aaron, mil gracias por aceptar La invitación en esta entrevista Muchas gracias a ti, Dani Muchas gracias a ti Nos vamos Seguimos aquí con más noticias De las fiestas patronales De San Juan 2021